Muy buenas noches a todos, a todas, los presentes en el auditorio Silvia Rivera Cusikanki y a quienes nos siguen por la plataforma del Facebook de Libis. Un saludo especial a Eduardo Paz González, investigador de Libis y autor del libro que hoy presentaremos. A Natasha Morales, coordinadora de investigación y políticas de la oficina de Oxfam en Bolivia. A Verónica Paz, quien ha tenido la amabilidad de prologar el libro que hoy presentaremos. Un saludo también muy especial al doctor Francisco Zapata, profesor investigador del Colegio de México. Y al magíster Sergio Ramírez, docente investigador de la carrera de Sociología de la ONSA, quienes gentilmente han aceptado realizar los comentarios al libro que presentaremos hoy. Bien, el libro que presentamos, el esquema de clases en Bolivia, del investigador Eduardo Paz González, es el resultado de una investigación que fue realizada por el Instituto de Investigaciones Sociológicas, Mauricio Lefebvre, de la carrera de Sociología de la ONSA, en la gestión 2022. Esta investigación tiene la virtud de proponer un esquema de clases sociales a partir de una mirada holística de la sociedad boliviana, pero también de su especificidad, rompiendo la tradición del pensamiento sociológico boliviano, que ha centrado el abordaje de la problemática de las clases sociales a partir de las particularidades de cada una de ellas. Por otra parte, quiero destacar que esta presentación se inscribe en la política de difusión e incidencia del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Para el IRIS, las investigaciones que realiza solo adquieren sentido en la medida que los conocimientos producidos a través de las mismas contribuyan a ampliar y cualificar el debate académico sobre temas relevantes de nuestra realidad nacional y al fortalecimiento de la actividad investigativa en ciencias sociales en Bolivia. Pero que también contribuyan a visibilizar problemas que requieren de una atención prioritaria del Estado, la academia y la sociedad en el país. Que también contribuyan al diseño y discusión de políticas públicas, al potenciamiento del trabajo de organizaciones e instituciones vinculadas a los temas de investigación que desarrolla el IRIS, al empoderamiento de actores sociales, así como también al posicionamiento del IRIS como un actor protagónico, crítico y propositivo del debate sobre temas álgidos de la realidad nacional. Para la realización de estas actividades de transferencia y difusión de las investigaciones, el IRIS realiza alianzas estratégicas con instituciones vinculadas y interesadas en el campo temático de las investigaciones que realizamos, con el propósito de crear sinergias a favor de la profundización del debate académico sobre determinados temas, del intercambio de información y del uso de resultados de la investigación como insumo para el análisis, del diseño de políticas públicas y del fortalecimiento del trabajo que desarrollan instituciones de la sociedad civil y el Estado. En este sentido, la publicación y la presentación de este libro es posible gracias al apoyo comprometido de Oxfam con la difusión de este tipo de estudios. El IRIS y Oxfam ponen a disposición de todos ustedes y del público en general esta investigación como un aporte fundamental para la construcción del conocimiento sociológico en Bolivia y como un instrumento para profundizar y ampliar el debate sobre la estructura de clases en Bolivia. Sin más, voy a ceder la palabra a Natasha Morales, coordinadora de investigación y políticas de la oficina de Oxfam en Bolivia, para que nos dé las palabras de circunstancia. Adelante. Buenas tardes, estimada audiencia, Raúl España, director del IRIS, Eduardo Paz, que está en la pantalla, Francisco Zapata y Sergio Ramírez, destacados docentes y estudiantes. Es un honor presentarles una obra que no sólo contribuye al entendimiento sociológico, sino que se rige como una herramienta esencial en estos tiempos de cambio y evolución. Desde la oficina de Oxfam, Bolivia, siempre hemos defendido la generación de conocimientos y diálogos que nos inviten a luchar contra las desigualdades, siempre con la mirada puesta en una Bolivia más justa e igualitaria. Este libro, escrito por Eduardo Paz González y respaldado por el Instituto de Investigaciones de Mauricio Lefebvre, de la carrera de Sociología de la UNSA, se adentra en el corazón mismo de las desigualdades, examinando nuestro país a través del ente de las clases sociales. En un mundo que se encuentra en constante cambio, donde la globalización marca cada paso, es esencial entender cómo las clases sociales se moldean y son moldeadas por las dinámicas sociales, económicas y políticas. Esta obra, con su enfoque totalizador y su perfecta combinación entre datos y teoría, nos brinda un análisis detallado de la estructura de clases. Bolivia ha experimentado cambios significativos en los últimos 20 años, el proceso de democratización educativa, crecimiento a las clases medias, la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades. Sin embargo, se ha carecido de análisis profundos sobre cómo estas transformaciones han impactado la estructura de clases en el país. Este libro llena ese vacío y plantea una pregunta esencial, ¿cómo es el esquema actual de clases sociales en Bolivia tras estos cambios recientes? La respuesta a esta cuestión es fundamental por varias razones. Nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad, a imaginar políticas públicas con base en análisis rigurosos, y que el autor nos sugiere abrir nuevos caminos de investigación en estratificación y movilidad social. Dentro de los hallazgos, el libro resalta que, más allá del ingreso, es esencial considerar las relaciones sociales de empleo y las posiciones en el mercado laboral. Este enfoque nos revela, por ejemplo, cómo distintos trabajadores se relacionan con diferentes niveles educativos e ingresos, pero esta obra no solamente aporta hallazgos, también señala brechas de investigación. El autor propone que el esquema presentado sea el inicio de futuras investigaciones sobre movilidad social. Además, nos reta a pensar en la clase social más allá del individuo, y enfocarnos en la unidad doméstica, en el estudio de las familias, así como a considerar a grupos que suelen estar fuera de nuestras encuestas tradicionales, como por ejemplo el estudio de las élites económicas, o análisis más profundos de las relaciones de género. Desde la oficina de Oxfam Bolivia, celebramos este tipo de estudios. El esquema de clases sociales en Bolivia no solo es una radiografía de nuestra sociedad, sino una investigación a reflexionar, investigar y sobre todo actuar por un futuro más igualitario. Muchas gracias. 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 Vamos a pasar ahora a la presentación del contenido del libro a cárdo de Eduardo Paz. Eduardo, tienes 20 minutos para tu exposición. Adelante. Gracias. Esa es, Raúl. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Sí, ya me escuchan. Perfecto. Perfecto. Hay un conjunto de antecedentes que creo que han llevado a que esta investigación tenga un final un final que yo considero que es promisorio. Seguramente en el auditorio, por supuesto, las personas que han estado en la comisión académica del instituto han escuchado esto antes porque es parte de un proceso de investigación que se llevó a cabo en 2022 y que cuando se puso a consideración de la comisión académica del instituto se proponía pues justamente abrir un campo de investigación o retomar un campo de investigación que es prácticamente definitorio de lo que es la sociología. Así como seguramente algunos de ustedes han escuchado a la profesora Alison Spedding decir que así como el parentesco es la categoría central de la antropología, la clase social es la categoría central de la sociología. Y por supuesto nuestra carrera, nuestros investigadores, nuestras investigadoras no son ajenas a esta realidad. Muchas de las cosas que se publican en el instituto, que los sociólogos, que los profesores, que las docentes, etc. publican muchas veces que están relacionados con distintas clases. Por ejemplo, la misma Alison Spedding, ustedes lo saben perfectamente, tiene sus estudios sobre la clase campesina, en particular los vocaleros de Jung, que ya es un acervo de conocimientos de Jung, que nos da como muchas certezas, muchas intuiciones nuevas, muchas precisiones también sobre cómo funciona la clase campesina en los Jung. Hay otro cuerpo importante de investigaciones, por ejemplo, las élites y las burguesías han sido siempre de un interés muy relevante en Bolivia. Entonces tenemos los trabajos, por ejemplo, recientes de Giorgio Orellana, de Chabamba, el trabajo de Fernando Molina, que estudió hace, deben ser cuatro o cinco años, que se publicó un modo de privilegio, donde ve las redes de los gerentes de banco, de los grandes empresarios, las vinculaciones entre burguesías de Santa Cruz, y además un modo de construcción. Algo parecido, por ejemplo, ocurre con el trabajo de Pablo Barriga, que es más una etnografía, también muy valiosa, sobre la élite en Zúper. Y en el tiempo más reciente han aparecido más de una interpretación sobre el tema de las clases medias. Si eran clases medias nuevas, si eran clases medias decadentes. O, por ejemplo, también podemos hablar de los aportes que han hecho, entre otros, Nico Tassi, Julian Müller, Carla Hummel, sobre gremiales, sobre este mosaico, digamos, de lo que llamaríamos economía popular. Entonces existe, y es muy presente en la tradición boliviana, que hay una centralidad de la idea de clases sociales. Pero dentro de todo esto hay algún detalle que es no menor. Y es que cuando pensamos clases específicas, pues podemos identificarlas, hacer un reporte para el caso de cada clase que hayan estudiado. Pero fue en la experiencia de investigación que con Sergio Ramírez, en un libro que hicimos que se llama Los libros de la Secretaría de Urbano, Bueno, pues vimos que la centralidad de una clase por aquí, una clase por allá, otra clase más allá, se quedaba corta en el momento de reunir el conjunto de otras clases en una sola mirada integral. Y eso iba un poco en desmedio, digamos, de la comprensión sociológica que estábamos haciendo en la general, porque volvíamos, como una suerte de regresiones traumáticas, a las formulaciones más sencillas, más vulgarizadas. Y volvemos, y ya pasada una vez, de hablar de la burguesía y del proletariado, que como si fueran las clases que se hacen presentes en una formación social. Cuando para el mismo Marx era claro que burguesía y proletariado existen en un nivel de abstracción que es el modo de producción. Sin decir que nada de eso sea muy inteligente, porque hay muchas formas de leer a Marx y de recuperarlo, y de hecho este trabajo tiene sus recuperaciones de Marx, el objetivo fue más bien cómo hacerse de un conjunto de datos y pasarnos al mismo tiempo por la reflexión nativa nuestra sobre esas clases. Entonces se trataba de algún modo de utilizar los datos de la encuesta nacional de hogares para volver a aislar y reunir aquellos aportes de López Orellana, de Alison Miskedi, de María Laura Lagos, de Fernando Molina. Y ustedes me dirán, bueno, este autor o esta autora ha tenido defectos, ha tenido defectos. Y puede ser, lo que está en juego en este esquema de clases es la posibilidad de reunir distintos aportes de clases sociales en un esquema que uno pueda utilizar para investigaciones de la cultura. Que es de hecho lo que era mi interés desde el principio. Permítanme extenderme un minuto sobre esto. Cuando yo con Sergio Ramírez hicimos este libro de los nietos del subletariado, es un libro sobre movilidad social. Y habíamos visto cómo se desempeñaba la movilidad social en familias de ferroviarios y en familias de ferroviarios. Y veíamos que efectivamente en las familias ferroviarias, especialmente, había unas trayectorias que salían disparadas. Se profesionalizaban, se casaban con gente que tenía más formación académica que la de sus padres. Se iban a vivir en otras zonas. Y decíamos, bueno, aquí hay mucha evidencia de movilidad social. La movilidad social es una realidad. Mucho más distinto en el caso de textileros, por razones que competen a otra investigación. Pero, no podíamos decir en ese momento, con Sergio, esta movilidad de los ferroviarios los ha llevado desde... Voy a exagerar deliberadamente, por favor permítanme este abuso. Han pasado desde la clase más explotada y trabajadora hasta las posiciones más primeras. Porque no teníamos un marco de referencia para decir de cuánto había sido la distancia recorrida. Si habían pasado muchas clases. Si se habían ido más bien a la clase, que quedaba justamente al lado. Si habían logrado los mismos recursos, pero habían perdido otros, y en realidad era una movilidad horizontal. Todo aquello quedaba como duda de esa experiencia anterior. Y la trajimos a... Bueno, en este caso la traje yo, aunque... La institución también concebió sobre qué podía hacerse para tener un esquema más amplio, pero mucho más práctico. Porque quizás es lo que yo quisiera resaltar en esta intervención que no va a ser mucho más claro. El esquema de clases que se presenta es un esquema de ocho clases. Un esquema de ocho clases que permite distinguir, por ejemplo, dentro de la informalidad, distintas posiciones. Distinguir los que están en posiciones más privilegiadas, los que contratan y manejan por el trabajo de aquellos que no. Que están mucho más cerca de los trabajadores por cuenta propia, autónomos, que tienen una situación mucho más crítica, mucho más urgente, si intentan un término de desigualdad social. Entonces, este esquema, que también distingue, por ejemplo, entre la burguesía, yo diría propiamente capitalista, de una pequeña burguesía empresarial mucho más cercana a la circulación mercantil que a la revolución ampliada, también permite distinguir y separar la paja del trigo, que quizás puede llevarnos a ponerles más precisas sobre qué son las clases. Ahora bien, para lo que es mi objetivo inicial, tener un marco para hacer movilidad social, yo creo que este trabajo sirve, que puede servir a cualquier estudiante, para emprender de nuevo y seguir profundizando en temas de movilidad social. Porque ahora ya hay un marco en el cual es decir, quién se movió de acá, de allá, con estos procesos, con estos recursos. Hay una otra cosa que me parece importante y es que ver el conjunto de las clases me ha permitido también encontrar algunos vacíos. Por ejemplo, no se había hablado anteriormente, por ejemplo, del lugar de los técnicos medios en el conjunto de las relaciones de clases. Y por ejemplo, toda la facultad técnica y todas las profesiones de los asociados quedan para nosotros como una novedad. Era como algo que estaba frente al edificio del monoplox, pero que parece que no había causado conmigo de nada. O por ejemplo, que tiene que ver con las culturas profesionales, por ejemplo. Por ejemplo, cuáles son las características de la pequeña saborecía cultural, los profesionales libres, diría Rodio. En cuanto a las características del negocio, que llevan sea el museo de abogados, sea el consultor o médico, sea el estudio de diseño de los arquitectos. que son preguntas que pueden hacerse después de haber hecho este esquema de clases y que abren con otros campos muy específicos, complementarios, que yo creo que pueden tener mucha riqueza. una otra pregunta de agenda abierta, y que yo creo que es una cosa que quiero coordinar con el Instituto, y si el director me lo permite alimentar, digamos, dentro de las páginas del Instituto, poner a disposición de los estudiantes la base de datos que yo tengo construida para las clases sociales 2019, y actualizarla y tener también la base de datos de clases sociales con la encuesta nacional de hogares del 2021, que nos va a permitir en lo futuro, pues, empezar a pensar en estudios que nos permitan ver cómo se va modificando esto en el tiempo. Tendré que revisar eventualmente si la base del 2017 o la base del 2015 sirve para hacer el mismo proceso, pero podemos pensar ya en hacer algunos estudios de transformaciones de clases sociales de una manera más asanclada y también prolongada en el tiempo. Entonces, para mí, quizás lo más importante de este trabajo, al final, es esta agenda que se abre, porque esta agenda, si bien yo tengo algunos objetivos, unas investigaciones propias ya lanzadas, puede entrar en relación de complementariedad, pues, con muchos otros esfuerzos que pueden hacerse en la carrera, que siempre es tan rica, tan sutil de ideas y creatividad. Quiero tomarme los últimos minutos para agradecer. En primer lugar, quiero agradecer a mi compañera, Luciana Molina, que me escucha aquí, y ha dado conmigo, que debe ser la persona con quien he discutido este texto más veces, en más detalles, y que también ha tenido que escuchar más veces, y también contribuirme con salidas, con intuiciones, con ideas, con reflexiones, sobre un proceso que, ustedes saben perfectamente, a veces son muy estresantes, por darle una palabra, porque muchas veces la investigación parece que no tiene salida. Pero yo le agradezco mucho a Luciana Molina, por haber compartido conmigo el trayecto de esta investigación, y por todas las ideas con las que ha contribuido a este trabajo. También, agradecer a mi hija, a Lina, que ha tenido que escuchar estas discusiones, estos debates sobre la clase social mientras jugaba. Y, por supuesto, a Vicky, mi mamá, Eduardo, mi papá. Además, también al Instituto de Investigaciones Sociológicas de toda la Unión España, a Oxfam, que ha sido siempre una contraparte generosa, sea en la voz de su directora, o del personal de Oxfam. En particular, también a los colegas, veo en el público, por ejemplo, Víctor Hugo Perales, con quien todos los días, durante el 2022, discutíamos nuestras investigaciones. Y, bueno, en realidad, ahí hay una planta muy grande de profesores, donde está Alicín Teni, Bolofredo Sandoval, Mario Murillo, que eran de la comisión. Y, pues, en fin, muchos que seguramente voy a olvidarme, y me pongo a detallarlos a todos. Y volví también a señalar mi agradecimiento con Andrés Pereira, que es el artista que me ha dado la chance de utilizar una fotografía de una obra suya para ponerle esta tapa tan hermosa al libro. Y esperando un poco que esta tapa tan hermosa les sirve para ustedes una lectura que sea rica, que sea agradable. Y, pues, yo dispuesto también a escuchar los comentarios y, por supuesto, meditarlos para seguir trabajando en esto con las clases. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Voy a invitar al profesor Francisco Zapata a realizar el comentario del libro. El profesor Francisco Zapata Schaffel Es doctor en Sociología por la Universidad de París. Es profesor investigador del Colegio de México desde 1974. Fue director del Centro de Estudios Sociológicos entre 1994 y 1997. Y entre 1997 y 2000. Investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 hasta 2026. Es especialista en cuestiones de sociología del trabajo y del sindicalismo. Ha impartido cursos sobre la relación entre la ideología y la política, sobre cuestiones de teoría sociológica, sobre los debates teóricos acerca del desarrollo de América Latina. Ha sido profesor invitado del Colegio de Sonora, de la Universidad de Yale y de Notre Dame en Estados Unidos, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, de la Universidad de Santiago de Chile, entre otras. Sus más recientes publicaciones son Historia Mínima del Sindicalismo Latinoamericano, México, la industria siderúrgica de propiedad estatal, la empresa pública en México y América Latina entre el mercado y el Estado de México, Ciencias Sociales y Desarrollo Nacional en México. También ha publicado otros textos como La Gran Transformación en un libro que compila Ariel Rodríguez Curi. Y también el texto, el libro Rodolfo Stabenhagen, Siete tesis equivocadas sobre América Latina, también publicado en un libro coordinado por Carlos Hilares, que titula México como problema esbozo de una historia intelectual, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en el siglo XXI y todos. Bien, hecha esta pequeña presentación del Dr. Zapata, le invito cordialmente a desarrollar el comentario. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación del Instituto de Investigación Sociológica a Mauricio Leferro, porque me permite renovar los contactos que he tenido en el pasado reciente y no tan reciente, con la Universidad de La Paz, con los colegas que he tenido la oportunidad de dirigir ambiciones o sus tesis doctorales aquí en el Colegio de México, Carmen Rea, Arián Laguna y Eduardo Paz. Entonces, este comentario va a tener tres partes esenciales. Una primera cuestión que me parece importante, que es la contextualización de este estudio de las clases sociales en Bolivia. Una segunda cuestión que puede tener que ver con el propio trabajo de investigación, los hallazgos que se organizaron. Y en tercer lugar, quiero señalar algunas cuestiones que pueden tener que ver con los problemas que se pueden resolver o que se pueden discutir respecto a la evolución de Bolivia en los últimos 20 años o algo por el estilo, digamos, para poder operacionalizar los hallazgos que se hicieron en este estudio sobre las clases sociales. En primer lugar, yo creo que para efectos de los estudiantes de la sociología en la universidad, es importante tener presente que lo que está planteado en este libro es una especie, digamos, de balance de lo que ocurrió en Bolivia en los años en los cuales presidió el gobierno del país. En primer lugar, entre 2016 y 2019, se dio un proceso político, social, económico, en ese orden político, social, económico, que transformó en forma muy profunda lo que había sido Bolivia hasta el año 2005-2006. Eso se expresa sobre todo en un cambio muy fuerte en la dinámica económica del país, pero sobre todo en la estructura política del país. Entonces, es indudable que estos factores, la política, la sociedad y la economía, tuvieron un efecto en la modificación, en la transformación de la sociedad en Bolivia. Ese es el pelón de fondo sobre el cual yo pude estudiar el texto que estamos discutiendo. Hay un aspecto muy importante entre el año 2006 y el año 2017. La tasa de crecimiento del punto interno de Bolivia fue extremadamente importante. presión promedio a un 5% anual, lo cual es muy particular en el contexto de la política latina. Un segundo aspecto, y ese quizás es más importante, un peso per cápita de los habitantes de Bolivia, de la población de Bolivia, también experimentó un salto cualitativo, ¿no es cierto?, los ingresos, se criticaron casi por tres, entonces hubo una transformación de las posibilidades de consumo de los habitantes de Bolivia. Esto también va acompañado, y por eso que yo puse en orden la política de la sociedad y la economía, porque fue acompañado de una, digamos, de una recuperación de lo que volvíamos a llamar la propiedad de la riqueza básica de Bolivia, que se empezó en la nacionalización con las renas, con el petróleo de gas, con la promulgación de una serie de disposiciones que tenían que ver con el comercio exterior, con la relación con la Argentina, con Brasil, o sea, una, podríamos decir, una reubicación de Bolivia en el contexto de los países. Y sobre todo en el punto de vista social, ¿no es cierto?, un incremento muy fuerte de la participación de la población de los trabajadores, de las comunidades étnicas, en la vida política y en la vida social de Bolivia. Esto desde el exterior, ¿no es cierto?, ustedes saben, y yo lo sé, porque estamos siempre muy interesados en lo que pasa en Bolivia, en todo un laboratorio, digamos, de un prevista, de lo que tenía que pasar en el país, que había tenido una violencia muy fuerte de lo que llamamos jurídicamente el nuevo liberal. Entonces, de estos años, de 2006 a 2019, se dio una transformación muy fuerte de las pautas de la relación social, que son precisamente la base sobre la cual se, digamos, se coloca el análisis de lo que llamamos científicamente en sociología las clases sociales. Ese, digamos, el primer punto que yo quería mencionar, es decir, el desafío, podríamos decir, de un análisis de los cambios de la estructura de clases en esos años, digamos, que son bastante importantes en la historia de Bolivia, cosas que no ocurrieron en otros países, o sea, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, no ocurrieron esos cambios. Entonces, el desafío de la sociología al abordar el tema de la estructura de clases, está necesariamente referido a un proceso de transformación del tipo que ha estado descubriendo. El segundo punto que quiero, digamos, subrayar, que es la base sobre la cual se construye la estructura, o el análisis de la estructura de clases en mi comunidad, que es una encuesta hecha, ¿no es cierto?, en la encuesta nacional de Ocales, es un instrumento que en los años recientes, en los últimos 20, 60 años, ha ayudado mucho al análisis sociológico. Este tipo, esta metodología para analizar las sociedades es relativamente reciente, no tenemos puntos de referencia muy antiguos, pero hay algunos antecedentes que vale la pena citar, por ejemplo, en los años 50, un gran sociólogo argentino, el Dino Germani, hizo un trabajo de investigación que lleva un título parecido al que ha firmado Eduardo Massa. Es cierto, cuando él trató de explicar los chupos electorales de Juan Domingo Perón en función de la relación que él tenía con los trabajadores y los sindicatos en Argentina. Entonces, hizo una relación entre la estructura de clases, la presencia y el peso que tenían una categoría ocupacional los obreros con el voto a favor de Perón en la elección del ministro 45. Ese es un antecedente muy importante de la aplicación de la sociología, digamos, de una especie de operacionalización de la sociología a la política. Es decir, no es solamente la superestructura política lo que estudian los cientistas políticos, sino que también el análisis basado en el estudio de los grupos sociales, en las categorías sociales, en los procesos que animan el involucramiento de la población de los distintos grupos sociales en la política. Es decir, el análisis de la clase social, entonces, tiene que colocarse, como dije hace minutos, sobre la base de los procesos objetivos que están ocurriendo en la política, la sociedad y la política. En ese sentido, el trabajo, podríamos decir, la investigación, lo que recién mencionaba Eduardo, respecto a cómo se hizo el trabajo a partir de la, digamos, del procesamiento de los datos de las respuestas nacionales, es muy importante. Hay un esfuerzo analítico en construir una base de datos, tener, digamos, discutir todos los regimientos que se dan en el análisis de los ocho, digamos, de las ocho clases que ellos descubrieron a Eduardo y sus compañeros de investigación. Esto también es una cosa importante, y por eso vuelvo a citar a Germani, permite una tradición de lo que fue y de lo que es la sociología política. Yo subrayo mucho este aspecto porque estamos nosotros como sociólogos un poco en pérdida de velocidad frente a la centralidad que han tomado los cientistas políticos. Tenemos que defender el espacio de la sociología política frente, ¿no es cierto?, a todos los estudiosos de las transiciones democráticas, una serie de procesos que no están realmente ligados a un análisis de nuestra sociedad. Sin desmerecer lo que algunos de ellos han hecho, yo creo que es muy importante seguir presente eso. Quisiera citar también otro trabajo, ya de algunos años, de 1980, de un profesor, sociólogo de la Universidad de Oxford, Norris Weissner, que hizo un artículo muy importante que le tituló con un título muy sugerente, referido a Bolivia, referido al comportamiento político de los mineros bolivianos, que se llama los mineros también votan. Y ahí la insistencia muy fuerte es de ver cómo el proletariado minero, los trabajadores de la minería, se expresaban políticamente en esa época. Un análisis un poco distinto a este que se presenta aquí, porque es un análisis longitudinal de las elecciones de 1940 en adelante, tratando de descifrar, ¿no es cierto?, cómo votaban los mineros en los distritos electorales que estaban en las elecciones. Otra cuestión importante que está detrás del análisis de los tratos de la encuesta nacional y oral es la referencia constante en el texto de este libro a la teoría general, ¿cierto?, de la sociología de las clases sociales. Aquí la recuperación de los trabajos de Erick, de Olin Wright, de los profesores ingleses, y otros, es muy interesante porque está siempre engarzado, ¿no es cierto?, vinculado a las preocupaciones de la interpretación empírica de lo que está pasando en Bolivia. Entonces, hay un esfuerzo muy sistemático al texto que estoy presentando, ¿no es cierto?, en insistir sobre los vínculos que se pueden establecer entre un instrumento, una herramienta, como es la encuesta nacional de hogares con procesos que tienen una referencia teórica. Entonces, ahí uno puede decir que este libro, dado su objeto, puede contribuir también a estudios comparativos, a decir, nosotros en América Latina, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en México, también tenemos una voz en la construcción de un marco de referencia teórico que se basa en las clases sociales. Podemos dialogar, entonces, con los profesores, con los antecedentes, y tener, entonces, insertar en nuestro trabajo de investigación muchas reflexiones en un marco de referencia que trasciende, podríamos decir, el estudio del caso, ¿cierto?, entonces, colocar el problema de la estructura de clases en Bolivia dentro del período que mencionaba yo antes, en 2006-2019, es un momento importante porque en otros lugares del mundo, el proceso boliviano tuvo un peso muy importante y hay que, entonces, recuperar, que contribuya a la construcción, ¿no es cierto?, y una sociología de las clases sociales con referencia a América Latina. Otro punto que quiero relacionar en relación a lo, a la construcción, digamos, de un argumento, es que este trabajo tiene, digamos, reconoce, es un trabajo muy generoso, en el sentido de que recupera casi todas las referencias que se pueden encontrar que precedieron la elaboración de este trabajo. Entonces, yo hice una lista que me voy a mencionar aquí, de lo que está presente en la bibliografía del libro, de un tema que ha sido recurrente en el análisis sociológico que se hace, tanto en el Instituto de Investigaciones Sociológicas, como en otras, digamos, universidades de Bolivia. El trabajo de Eduardo Paz, digamos, tiene, en ese sentido, reconoce una deuda importante, por ejemplo, con Sergio Ramírez y con Ocho, que él citó en su presentación ahora, y yo creo que también hay que ver ahí. Entonces, es un trabajo, un esfuerzo de acumulación de conocimiento. No hay un borrón y cuenta nueva, el pizarrón está blanco, está lleno de referencias, de matices, de cosas, digamos, de argumentos que vienen de otros estudios, de otros estudios mucho más micro, en las ciudades, en Uribe, etcétera, que nos dan bien otra consideración así general. El estudio que hace este libro también tiene una, debería tener, también tiene algo de eso, una referencia territorial. Es decir, la enumeración de las clases, la identificación de la estructura de clases, clase del libro, podría avanzar si se hicieran, ¿no cierto?, alguna referencia al espacio, al espacio, a los espacios en que se desenvuelven las relaciones sociales entre los actores. Cada vez que yo voy a Bolivia, o a La Paz, por ejemplo, o a Chabamba, uno debe observar que hay una espacialidad del tema de la distribución de las clases sociales en el espacio. Y cómo se conforman, entonces, relaciones sociales, que son muy importantes de considerar teóricamente. Estoy viendo un poco de otra tradición sociológica, la de alento un lento, por ejemplo, las clases no se definen en sí, se definen solamente en su relación. Es decir, una clase se define en función de otra clase. Y el conflicto de clases, entonces, es un conflicto que tiene que ver con la articulación, con la confrontación, con las tensiones que se establecen en esas relaciones sociales. Entonces, tenemos, digamos, la posibilidad de recuperar, entonces, algunos temas que no hubiera permitido enumerar. Por ejemplo, fijar, o por lo menos identificar, lo que en el periodo 2006-2019 contribuyó a esta modificación de las ciudades. Yo creo que estoy pensando, más bien, en un artículo, en un futuro, digamos, trabajo de interpretación, que vaya más allá de la interpretación de los datos, que permita entender, entender, comprender a la media, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se reestructuró? ¿Por qué se reestructuraron? Por ejemplo, una cosa que yo he podido, digamos, estudiar muy de cerca con otro estudiante, profesor de la sociología, que profesor Ariad Laguna, que acaba de terminar la tesis doctoral sobre los campesinos, algo que en mi trayectoria no lo había tenido muy presente. Muchos de nosotros no tuvimos tan presente la centralidad del actor campesino en todos estos procesos que vienen desde los años cintas. En mi experiencia, siempre era la minería, los trabajadores de distancia, etc. Y ahora, entonces, en los últimos 20 años, ustedes tienen que observar la llegada, la entrada del campesinado en la política boliviana que no era algo que se viera, no es que no estuviera ahí, sino que no se visibilizara. Entonces, eso son cuestiones que también se podían derivar de la investigación que se hizo en este libro. Es decir, ¿cuándo empezó a ocurrir todo eso? ¿No es cierto? Ustedes conocen mejor que yo la historia política de Bolivia y ustedes saben muy bien que en un momento fue el cambio, ¿no es cierto? Quizás desde el decreto 21-060, en los años del presidente del Pará del Tesoro, eso fue quizás el detonante de las transformaciones que les colocaron a los campesinos en el centro de la política boliviana. Todas estas cosas, digamos, tienen un impacto muy fuerte sobre lo que está pasando ahora y sobre lo que puede pasar en el futuro. Si uno no ve cómo estos procesos de transformación de la estructura de clase se están teniendo lugar, puede equivocarse, puede cometer error en la investigación. Quizás la realidad campesina cambió, entonces no se sabe bien cómo cambió, por qué cambió y sobre todo que va a pasar en la unidad. Entonces, estos trabajos también, este trabajo de análisis de los estudios de clase, también tiene un aspecto de un problema que está muy central, es muy libre, tiene un problema de la informalidad. Entonces, los trabajadores que están en situación de informalidad, por lo que saben, en el libro, ¿no es cierto?, el 80% de la población trabajadora vive o trabaja en informalidad, pero también hay un efecto ahí que ya no es lo que decimos, ahora es la población humana. ¿Cómo reacciona la población humana en este sentido de una actividad o comportamiento político del Estado de la Ciudad? También, fuera de la informalidad, ya tenemos algo que en Perú, en México, en Colombia, es muy central, quiere el trabajo precario, ¿cierto?, la precariedad del Estado. No es solamente la informalidad, sino que incluso los que tienen el empleo estable también sufren, digamos, las consecuencias de estar en una situación desnudada con los problemas de trabajo. Entonces, la última cuestión que yo quisiera decir, entiendo un poco rápido, no le rito justicia a la riqueza del libro, pero yo creo que es muy importante ver lo del futuro. Es decir, si nosotros sabemos cómo era la estructura de clases, en 2017, en adelante, en los últimos años, creo que cinco años, tenemos la responsabilidad de ir, digamos, refinándola. Eso debería... Yo quiero concluir un poco con otro... Ya mencioné, digamos, lo que es el cambio del cambio del dinero a campesinos, el cambio, digamos, del empleo focalizado en la minería, etcétera, a la población informal, a la población precaria, pero también tenemos que regresar en este asunto que es muy polémico en este momento en varios países, no solo en Bolivia, sino que en Brasil, en México, tiene el problema de los supuestos, digamos, almenerizos que llegaron a las clases miembros. Esa también es una especie de bola de cristal que hay que tratar de desentrañar dentro del análisis que se están entendiendo qué diablos son las clases miembros. Por ejemplo, cito aquí el caso del presidente Luna de Nacido en Brasil. Mucha gente creía que Luna de Nacido había sido electo por los obreros de la zona industrial de San Pablo. Y resulta que un sociólogo que estudió lo que estamos hablando en las clases sociales, ¿no es cierto?, descubrió que el voto del Partido de Trabajo, de la alianza política que tenía Luna, no era precisamente la exporletariedad industrial de San Pablo, sino que eran más bien los habitantes del norte de Brasil. Entonces aquí ustedes tienen una contribución a cómo refinar, cómo matizar esta confederación. Lo mismo podría pensarse a veces de lo que pasó con el presidente Morales, que nos pudieron interrogar a lo mejor no fueron solamente los campesinos que apoyaron ese gobierno, sino que también otros grupos sociales. En esa tradición analítica tenemos entonces que asumir nuestras responsabilidades, porque querámoslo o no, lo que hacemos los sociólogos tiene un impacto, digamos, dentro del análisis de esa clase política que a veces nosotros creemos que es bastante ignorante, y lo es en muchos casos, que tienen que saber que no están necesariamente leyendo los procesos sociales de forma correcta. Entonces, quiero concluir con eso. Tenemos una responsabilidad, digamos, pero analítica, científica, de dar sustento a un discurso político y tratar, digamos, entonces, de determinar, de delimitar lo que es, digamos, la sociedad, y no de partir del presupuesto ideológico o de tener, digamos, con un carismo, son los gradobreros, son los cancillos, son los pineros, son las clases en medio, sino que tratar de circunscribir el ámbito de los actores sociales y para eso, digamos, cumplimos, entonces, con la vocación que debe tener, que debemos tener nosotros como sociólogos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zapata. Y ahora vamos a invitar a Sergio Ramírez para realizar el comentario del libro. Sergio es sociólogo, especialista en psicología clínica y psicoanálisis, es docente investigador de la carrera de sociología, docente de la carrera de trabajo social de la UNSA, ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la CLACSO y del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Ha sido también docente de psicoanálisis, epistemología y sociología de la Universidad de France Tamar. Entre sus publicaciones más recientes destacan Distancia étnica o distancia de clase, el género como actuación, es coautor junto a Eduardo Paz González de los hijos del proletariado urbano y el último libro que recién ha presentado hace algunos días, después de mayo, Lacan y el malestar en la cultura. Adelante Sergio, tiene la palabra. Yo no escucho al profesor Ramírez. Pero él no está en la pantalla. No lo veo. No lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están conectadas, a los invitados, a Edu Paz y su familia, especialmente aquí a las personas que son del IRIS. Y bueno, inicialmente, bueno, aparte de los saludos cordiales a todos, veo muchas caras nuevas que usualmente no veo en la carrera de sociología. Pero sí, inicialmente agradecer por la invitación para comentar el libro. Para mí es un privilegio estar acá. Entonces, yo muy agradecido con el IRIS. Entonces, desde que me han llamado, me ha parecido una muy buena idea poder comentar este libro, que es, no sé, quizás me equivoco, pero creo que es el primer libro de Eduardo Paz González, en una autoría sola. Y bueno, también contento de estar acá en las actividades del IRIS, que siempre, el IRIS siempre nos está trayendo buenas noticias con las publicaciones, con las revistas, con los libros, en diferentes ámbitos. Entonces, en la carrera de sociología estamos, así como, muy contentos con las buenas noticias que siempre nos van llegando del IRIS. Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy, bueno, hay mucha gente, me alegra ver a tanta gente aquí, es un libro de sociología y es, además, no es un libro de sociología, digamos, común, es un libro que es, me parece, sustancial, me parece un libro súper bien trabajado en el sentido de que está basado en una investigación muy sólida y va a ser, estoy seguro que este libro va a ser una referencia para los sociólogos, para la sociología del trabajo y también para la sociología de la estratificación de las clases sociales, va a ser una referencia para los siguientes 20 años, por lo menos. Entonces, en ese sentido, es realmente, yo creo, una gran cosa que ya esté el libro listo y que lo podamos leer. Anteriormente, bueno, nunca he presentado un libro, para mí, dentro de lo posible, debería ser como una especie de trailer, de película donde te dan los avances más importantes y te causa algo que te hace dar ganas de ver esa película, sin spoilearte, porque bueno, también hay esos trailers que te cuentan un poco de más. Entonces, en lo que yo he pensado, no pensando en que también es una cuestión que puede ser didáctica y pedagógica, es en cuáles son las claves de lectura que nos trae este libro que se llama La Estuma de Clases Sociales en Bolivia. Y bueno, esto desde un punto de vista de alguien como yo, que se ha dedicado a estudiar justamente las clases sociales, desde la tesis de licenciatura. Entonces, justamente tengo Edu, Eduardo Paz, bueno, yo le digo Edu, era mi compañero de año, curiosamente ese año entramos alrededor de 300 en la carrera de Sociología, y de ahí hicimos algunas amistades, aquí también está Víctor Hugo, está Julio Canedo, y bueno, hay otras personas más, ahí atrás también está Nadja. Entonces, bueno, les cuento esto, porque justamente a partir de nuestras primeras curiosidades como estudiantes de Sociología, es que nos preguntábamos a partir de qué se diferencian las personas. Y bueno, a mí personalmente me llamaba la atención la parte que tenía que ver con la imagen de las personas, con la moda, con la forma de vestir, etcétera, cosas así que tenían que ver más con la estética. Y una de las primeras personas con las que compartí este tipo de inquietudes era justamente con el Edu. Entonces, es un tema que siempre es interesante de leer las clases sociales y la estratificación, pero por cuestiones de diversa índole, es un tema que si bien lo he estado leyendo dentro de lo posible, ya no lo había investigado más hasta que el Edu me propuso hacer este proyecto de investigación de los nietos del Proletariado Urbano. Y bueno, ha sido una experiencia, yo creo, de mucha riqueza hacer un estudio muy novedoso, yo creo, para Bolivia, en el sentido de que no estábamos acostumbrados en Bolivia a hacer estudios cualitativos acerca de clases sociales y justamente esa era la propuesta de los nietos, es decir, aplicar el método biográfico de Berto y poder conocer la movilidad social de los textileros y de los ferroviarios hasta conocer qué pasó con sus nietos. Y bueno, una de las conclusiones principales era que si bien los nietos, justamente de estos proletarios, tanto sus hijos como sus nietos habían alcanzado mejores y mayores estudios, sin embargo, no encontraban un correlato, digamos, en el mercado laboral. Entonces, fue ahí que, bueno, si bien esa era una de las principales conclusiones, yo creo que las intuiciones y las curiosidades, ahí se dividen en el sentido de que Eduardo y yo fuimos por caminos distintos en nuestras investigaciones. pero lo que sí podíamos aseverar, es algo que ya lo dijo Eduardo, ha sido que sí había movilidad social en Bolivia, es decir, lo que nos contaban las familias a través de sus historias, donde se podía encontrar temas acerca de educación, temas acerca de sus ocupaciones, de sus apuestas, de sus trajines y de su vida cotidiana, lo que sí nos percatábamos es que había movilidad social, pero, como el EDU les acaba de contar, no teníamos una referencia, es decir, sí, hay movilidad social, se mueven, pero no había una especie de referencia, de un esquema de clases sociales. Entonces, claro, yo utilizo, de hecho, un esquema que utilizo una empresa de estudios de mercado, que me parece bastante útil, pero de parte del EDU no era suficiente. Entonces, yo creo que este libro es súper importante en el sentido de que, de una manera súper estricta, machacona, teórica, y con una base de datos cuantitativa, logra efectivamente establecer un esquema de clases en Bolivia, no tomando en cuenta variables que se toman, como por ejemplo las cuestiones étnicas, es decir, deja un poco de lado ese debate, pero al mismo tiempo yendo de una manera mucho más sociológica y teóricamente, digamos, planteada más allá, les decía, de los estudios del PNUD, que tienen metodologías cuantitativas preestablecidas y que las aplican a partir de datos del INE, justamente. Entonces, bueno, ¿cómo haces para estudiar las clases sociales? Es decir, desde el punto de vista, digamos, de alguien que quiere comenzar a hacerlo, una de las cuestiones es que la ocupación es fundamental. Entonces, justamente el tema es cómo haces teniendo las ocupaciones como referencia, pero para establecer una clase no es necesaria, es decir, no es suficiente, mejor dicho, solamente tener a las ocupaciones, sino que tiene que haber algo más, tiene que haber algo que cohesione, tiene que haber algo que permita clasificar, tiene que haber algo que permita relacionar y establecer cuáles son las clases sociales. Y en ese sentido es que, bueno, la primera clave que les doy de la lectura es, yo creo que hay dos preguntas, ¿cómo se agrupan las ocupaciones si se establecen las clases sociales? Que es una pregunta súper elemental y la otra es, ¿cómo se establece la división o las fronteras entre las clases sociales? Es decir, ¿cómo haces para saber, digamos, si has ascendido de clases? Es decir, hay una especie de umbral o depende del ingreso, ¿no? Entonces, en algunos estudios que son cuantitativos, justo aparece el ingreso con una especie de umbral, ¿no? Entonces, gana cierta cantidad de platita y parece como que ya hubieses llegado a determinar la clase. Pero, no es tan simple, entonces, yo creo que si hay algo que responde el libro y responde la investigación que hace Eduardo Paz González, es justamente que efectivamente se puede lograr y lo logra, es decir, a mí me parece genial que realmente se haya dado el esfuerzo de poder establecer unas líneas lógicas y bien argumentadas de cómo se dividen las clases sociales. que no es una tarea sin nada fácil, de hecho, muchos autores es como que se lo preguntan, otros como yo no, digamos, no nos hemos planteado, no nos hemos dado esta tarea que sí lo hace Eduardo y lo hace, digamos, de una manera muy efectiva, es decir, responde a estas dos preguntas y, bueno, ustedes también dirán en qué medida, veremos si están tan convencidos como ellos que efectivamente han respondido a estas preguntas. Bueno, también otra segunda clave de lectura tiene que ver con la base de datos, es decir, la mayoría de las investigaciones que he hecho, sino todas, son investigaciones cualitativas. Entonces, si tú le das una mirada a esa base de datos de la encuesta de hogares, es, no sé, por lo menos para mí que desconozco estas técnicas cuantitativas, no las utilizo, pero es un chenco, así es decir, es un desorden, hay datos bien diferentes, hay números que no sabes qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que una segunda clave de lectura tiene que ver con esto de que es un libro que te enseña cómo se puede trabajar efectivamente a partir de leer las bases de datos y a partir de las bases de datos, el gran mérito que tiene es darle un sentido a cómo se pueden establecer clases sociales y una estratificación. Entonces, ahí es donde viene la conjugación con la teoría. Entonces, claro, se tiene este manejo de base de datos en relación a la teoría y es, digamos, eso algo que especialmente yo creo a los y las estudiantes de sociología les puede interesar mucho, es decir, cómo haces para trabajar cuantitativamente. Entonces, por lo menos yo pienso que en las materias de no sé, cuantitativas debería haber esto de incorporar cómo se manejan bases de datos, no es decir, el INE proporciona información, bueno, las críticas del INE me las voy a ahorrar en esta noche, pero qué pasa si tienes una base de datos y cómo haces para manejarla, se puede dar un sentido sociológico, se puede interpretar y la respuesta que da Eduardo es sí, y es algo que, bueno, permite en ese sentido, es una cuestión que lleva también a entender este ejercicio de elaborar las clases sociales como algo que lees y como que puedes comenzar a formarte y entender y a captar de qué va la cosa. Después, otra clave de lectura tiene que ver con que la clase social no es una cuestión de identificación, y ese es un error que se comete bastante cuando se estudia clases sociales, por ejemplo a nivel local, el hecho de que si tú le preguntas a una persona de qué clase social, ella debería decir de cuál es, entonces ahí está la clave, digamos. Entonces, yo creo que justamente algo con lo que luchamos, nos ponemos en la docencia y cuando hacemos estudios de clases sociales y proponemos investigaciones, es que la clase social puede tener que ver con identidad, pero no se basa en preguntar a las personas cuál es su criterio a partir de a qué clase pertenecería, que es algo que se lo hace. Y en ese sentido, algo también que hace Eduardo Paz es adoptar un punto de vista teórico en todas las categorías nativas y, de hecho, esto que podemos decir, el sentido común de lo que son las clases sociales es dejado atrás y en ese sentido se adopta un punto de vista teórico. Entonces, no es fácil porque yo creo que cuando uno va a estudiar sociología ¿cómo haces para definirte por la teoría? Y en términos, cuando se hace estudios de clases y de certificación, es particularmente en este tema sí es importante adoptar este punto de vista. Al mismo tiempo, hay un esfuerzo por categorizar. No es fácil, es decir, yo creo que cuando uno va pensando en las clases sociales, va pensando todo lo que se va perdiendo en términos de detalle. Entonces, sí, digamos, se nota todo el trabajo de categorización y clasificación y tampoco, digamos, se capta, podemos decir, como el movimiento de las clases sociales. Sería interesante ver si es que se puede hacer a partir de la propuesta que el mismo Eduardo mencionaba en un comienzo. Entonces, esta categorización que implica una serie de pérdidas de detalles, permite al mismo tiempo tener, precisamente construir ese esquema y tener una fotografía del año 2019 de cómo se habían conformado las clases sociales. Una puerta clave es así fundamental y tiene que ver con que se establece ese punto teórico que les decía, tiene que ver con el concepto de mercado de trabajo de Weber, pero también con los mercados básicos que propone Pérez Sainz, es decir, el mercado de trabajo, el mercado de conocimiento y el mercado de tierra. Entonces, la idea también aquí es que resulta importante darse cuenta que para armar un esquema de clases relacional, se tiene que tomar en cuenta al empleador, al empleado y al cuenta propia como ejes fundamentales que permiten comprender una relación entre las clases sociales. Entonces, la situación del empleo es importante, pero también yo creo que otra de las cuestiones que hay que resaltar es que, bueno, en esta carrera estamos usando así como mucho, yo creo, a la teoría de Pierre Bourdieu, que no es que esté mal, a mí me parece interesante, pero yo creo que el libro te ofrece una serie de alternativas teóricas que se las puede de alguna manera desarmar y articular y de tal manera que tengan un sentido. Entonces, Bourdieu no aparece como un autor central, si no aparecen determinados conceptos en determinados lugares y, bueno, desde un punto de vista teórico yo creo que resulta súper interesante alejarse de Bourdieu, sopesar otro tipo de propuestas teóricas y rescatar ciertos elementos que permiten dar una nueva explicación de cómo se conforman las clases sociales adoptando un punto de vista teórico. Y bueno, acerca de este tema de mercados de trabajo habría que mencionar algunas cosas más, pero por último yo diría que una última clave de lectura es fijarse, darse cuenta, tratar de leer y de cómo se realiza y cómo se lleva adelante una argumentación apropiada, sociológica, correcta, que vaya vinculando de una manera óptima esto de los datos con la teoría. Entonces, hay una serie de claves de argumentación que maneja Eduardo que me parece que resulta muy útiles, no en el sentido de que uno te permite, yo creo, darte cuenta de cómo una argumentación estricta y disciplinada tiene, digamos, sus resultados. Es cierto, es decir, las críticas, bueno, tengo algunas críticas que ahora no las voy a mencionar, pero es cierto que cuando uno lee, a mí me venían como que muchos peros, pero, leía lo que planteaba, Eduardo le decía, pero, en mi cabeza he pensado, pero esto, pero, 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 que, bueno, es interesante porque te permite discutir, digamos, imaginariamente con el autor, pero también esos peros que uno tiene cuando va leyendo, te orientan justamente a que hay una serie de posibilidades de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que justamente esta investigación te abre a una serie de opciones de qué es lo que puedes investigar en sociología. Entonces, bueno, en ese sentido, solamente cerraría diciendo que, bueno, hay otra serie de posibilidades de estudiar las clases sociales que no son mencionadas por Eduardo, pero yo creo que podrían enriquecer, ¿no?, desde distintos puntos de vista esta cuestión del esquema de clases, ¿no? En ese sentido, es como que, si bien el trabajo es fundamental, el trabajo, bueno, el mismo Eduardo lo reconoce en la introducción, el trabajo no es la clase, es como el eje a partir del cual se esquematizan las clases y en ese sentido hay otros temas que, ¿no?, da pie para cuestionarse y para luego investigar como el tema de la riqueza, de la vivienda, del estatus, de los consumos, de cómo se constituyen legitimidades y en relación a esas legitimidades, es que se establece, se estructuran las diferencias de clases y la distribución de recursos y, bueno, como acaban de mencionar también el doctor, el tema de cómo se distribuyen las clases en el espacio, no tanto, digamos, a un nivel macro como a un nivel, digamos, más local, ¿no? Entonces, bueno, la invitación está hecha para la lectura, ¿no?, espero que realmente puedan leer y aprender del libro, como me ha tocado a mí también aprender, porque es algo que realmente te da muchos elementos como para ir repensando las clases sociales, entonces, espero que sea así, felicidades Edu, bueno, me parece que es un libro muy bien consolidado y espero que les parezca lo mismo a ustedes. Gracias. Gracias, Sergio. Bien, Eduardo, no sé si quieres tomar la palabra para hacer algunas reflexiones sobre los comentarios que han hecho tanto el doctor Zapata como acá Sergio. Te cedo la palabra, si quieres hacer algunos comentarios sobre las reflexiones. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, señor director. Primero, bueno, son comentarios diversos, profundos, complejos, desde las palabras mismas, digamos, de Raúl, de Raúl, pero también el enmarcado que, por ejemplo, hace Natasha de cómo todo ese trabajo puede enlazarse con los temas de Oxford, pero precisamente con los temas de la desigualdad. y luego, por supuesto, lo que ha dicho el profesor Francisco Zapata, así como Sergio, merecen de mi parte, ante todo, yo creo que un poco de paciencia para meditarlas, para aquilatar, y claro, muchos de estos comentarios son sin duda también desafíos a futuro. Sin embargo, hay tres cosas que me parecen, o cuatro, voy a tratar de ser muy sintéticos, que me parecen, que me parecen algún comentario ahora para el auditorio. Una de las cosas que decía el profesor Francisco Zapata tiene que ver con, claro, cómo todo esto, que es un esquema de clase, puede servir para lo que es la comprensión del conflicto. Y claro, aquí hay un tema y hay una gran división entre las escuelas sociológicas, y en este caso yo he tomado partido por una mirada muy estructuralista, muy estructuralista y muy alejada de la acción social. Porque es una cosa cierta, yo en los días recientes había comentado justamente con el profesor Francisco Zapata, como otras entradas sociológicas, por ejemplo, la de Turei, pone pues mucho más énfasis en la cuestión de la acción para la comportación social. que es muy semejante a lo que hace alguien como Edward Palmer Thomson, que en su historia de la clase obrera y de la teoría también pone un poco más cierto que las clases existen en ese accionar, y no existen simplemente como constructos teóricos mentales, sino que tienen una expresión en su movimiento, en su lucha, en su organización. Recuerda lo que al final de cuentas es más sustantivo. Yo creo que, si bien muchas veces esto se presenta como una oposición, como un antagonismo, y por un lado quedan las personas como Eric Olin White, más estructuralistas, frente a las miradas más racionalistas, como las de Turei, yo creo que más bien la invitación que queda de todo este trabajo, es la posibilidad de enlazar, y justamente lo que yo estimo profundamente del comentario de Francisco Zapata, es esto de cómo enlazar la acción con la estructura. Es, digamos, un problema por encarar, pero que me parece que es sumamente fecundo. Hay un elemento que me parece fundamental, un poco también porque como es un libro ya escrito, y es como se queda, yo he puesto mucha satisfacción, más que todo en las puertas abiertas. Pero una de las cosas que han salido en los comentarios, Eric Olin White tiene su estructura de clases, hay muchísimo en estos esquemas de clases de pensado para sociedades industriales, nuestra sociología tiene muchísima influencia francesa, y las diferencias, digamos, de la sociología francesa en nuestro nivel, también tiene que ver con la sociología norteamericana, también es una sociedad industrial, y muchas veces hemos pensado que nuestras estructuras van a acabar siendo versiones anexas de las estructuras de clase europeas o del norte cubano. Muchas gracias. Pensando en esta estructura de clases, con todos los problemas que conocemos como propios, que tienen que ver con la informalidad, con todavía un ajuste estructural en esta urbanización que algunos de ustedes podrán decir, esto ya tiene algunos años, que Bolivia ya es predominantemente urbana, pero es interesante que todavía estamos sintiendo los ajustes sociales de ese cambio. Entonces, las transformaciones nuestras, además hay otras referencias cercanas, por eso yo valoro, por ejemplo, los trabajos de alguien como Gino Germani, que fue muy creativo, muy importante, para pensar la Argentina en su electricidad, y no tener que reducir nuestra estructura de clases a... esta es una variación del esquema de Nufi, esta es una variación del esquema utilizado en la sociología de Pierbock. con problemas en la conexión de México y allá. Bueno, a propósito, comunicarles, informarles, más bien que hemos hecho esta presentación por Zoom, porque Eduardo se encuentra haciendo su postdoctorado en México, y él está hablándonos desde México, conjuntamente el profesor Zapata. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Hola Eduardo, ahora sí. Ahora sí, estamos escuchando. Entonces, lo que les decía, hay una oportunidad de pensar si la estructura de clases, no como el anexo de la estructura de clases de alguien más, sino desde nosotros, pero además yo creo, un poco con una audacia, incluso es empezar a pensarnos en relación al Perú, en relación al Ecuador, y claro, muchas veces la parte cualitativa tiene un poco esa desventaja, que es muy práctica, muy útil, para lo que es el estudio en profundidad del espacio así delimitado, pero, que con un poco con esas herramientas que se empiezan a trabajar aquí, que para nada quiero decir que estén acabadas, que sean, que no tengan fallas, sino que más bien justamente, en la aplicación en nuestro país, pero en el contraste con el Perú, con Chile, con Ecuador, puede, arrojar primero luces, digamos trabajo analítico, sobre, las diferencias de la estructura de clases con los países vecinos, pero además también, ajustar el propio esquema de clases, en el poco plazo. Bueno, con todo lo del... Ay, permítame una última, un último comentario. Efectivamente, si alguno de ustedes ha visto en algún momento este libro que hicimos con Sergio, que eran los nietos, y yo creo que seguramente sí se notaba ahí todavía una, pronta, bien, bien de pie, por Dios. En este trabajo, y, y le agradezco mucho a Sergio notarlo, y hacerlo notar, es que, se prescinde un poco de la fuerte carga que tienen muchos conceptos mundiales, de lo propio de una sociedad, donde hay un estado construido en mucho tiempo, con mucha solidez, con unas boqueteas. ¿Gal? Gracias. 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 Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí me escucho. Y bueno, entonces, este trabajo tiene esa singularidad. Como dar un paso en una dirección distinta, por supuesto, los conceptos de Weber, de mercado de trabajo y de PESA, los mercados básicos son unas respuestas teóricas también muy específicas, pero que nos permiten desmontar y un poco pensar por fuera de los senderos conocidos, digamos, de la filosofía y de la sociología rudyacana, de un poco probar otros caminos para llegar, digamos, a los lugares también. Y bueno, eran los tres comentarios. Yo agradezco mucho a Natalia Chamorales de Oxfam, al profesor Francisco Zapata, del Colegio de México, y al profesor Sergio Ramírez, por su lectura, por su apoyo, y sin duda al Instituto de Investigaciones Sociológicas, Mauricio Interfebre, que ha sido el hogar de esta investigación, y yo espero que este texto sirva para las investigaciones, para los propósitos de este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eduardo. Tomamos la palabra en el IRIS para poner a disposición de los estudiantes la base de datos que han construido en el proceso de investigación para su actualización, y obviamente queda pendiente en el futuro algo que lo conversamos, y que ojalá, independientemente de que estés en México, podamos concretar lo que es trabajar a futuro un programa de investigación sobre las clases sociales en el Instituto. Y muchas gracias, doctor Zapata, y acá a Sergio, a Natacha, que han posibilitado esta presentación, a Sergio por sus comentarios, a Osfan por la colaboración en la impresión del libro, en su publicación, y también por los comentarios que se han realizado a propósito de la investigación. Muchas gracias a todos ustedes, les invito a recoger el texto con su fichita, a la salida, por favor, a todos los que tienen aquí.